No veo nada más triste que escuchar hoy a personas decirle a la gente, el matrimonio, uff, tela. ¿Cómo que tela? El matrimonio es una maravilla. Si tú tienes un mal matrimonio, la culpa es tuya. El matrimonio es un regalo de Dios y la mayor bendición que puede llegar a nuestra vida, que tú seas un cafre o que te hayas casado mal y estés viviendo una pesadilla, no te hace decir que el matrimonio es malo. Tú has tenido un mal matrimonio. Pero el matrimonio según Dios es una bendición. Solo que nosotros llegamos con nuestro querido pecado y hacemos de esa bendición un lugar terrible. Las amistades.